Saludo con gusto al secretario de Salud, acudió a la toma de protesta del Consejo Directivo de la Red Queretana de Municipios por la Salud. Ahí dijo que aumentó el índice del consumo de estupefacientes en el país y se aseguró que se toman medidas al respecto. El secretario de Salud, José Narro Robles, señaló que independientemente de la resolución que tome el Senado respecto a la iniciativa federal de despenalizar el consumo de la marihuana, México tiene un compromiso permanente con el combate a las adicciones. De visita en Querétaro, donde acudió a la presentación y toma de protesta al Consejo Directivo de la Red Queretana de Municipios por la Salud 2015-2018, el funcionario federal dejó claro que no se trata de un cambio cualitativo, sino cuantitativo. En este sentido, Narro Robles recordó que la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo Federal hace algunos días tiene que ver con el gramaje de portación de marihuana, aunque expresó que aún no se sabe si habrá modificaciones al respecto. Agregó que independientemente de la determinación que tome el Senado, se preparan para impulsar el Programa Nacional de Lucha contra las Adicciones. Al respecto, el funcionario aseguró que en la última década ha habido un aumento en el índice de consumo de estupefacientes y sustancias que generan adicción. En tanto, la lucha contra el consumo del tabaco no ha sido tan efectiva como se esperaba y el problema del consumo desmedido de alcohol también preocupa enormemente, dado que afecta a la salud del consumidor, así como su relación en sociedad, tanto con la familia o en el trabajo. El secretario de Salud afirmó que México dará una respuesta fortalecida al respecto y Querétaro no será la excepción, pues se trabajará coordinadamente con las autoridades estatales del ramo. También Arro Robles dijo que la diabetes y el embarazo en mujeres adolescentes son temas preocupantes para la dependencia a su cargo, donde el primer padecimiento tiene su antecedente en el sobrepeso u obesidad, y el segundo fenómeno encuentra su antecedente en la desinformación desde el seno familiar. Cada año mueren en México más de 90 mil pacientes a causa de diabetes, y cada día hay 30 nacimientos en el país de madres, niñas o adolescentes, por lo que son temas que preocupan de sobremanera al sector salud federal. Excelsior Televisión Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!